Subura, figura, no da lugar, sobornos hasta altura Insulsa, basura, satura, mi aurícula, te vamos a calar Textura, engañosa, la tuya, la engraso, con prosa Subura, figura, no da lugar, sobornos hasta altura Insulsa, basura, satura, mi aurícula, te vamos a calar Textura, engañosa, la tuya, la engraso, con prosa Caminar como difuntos, sumidos en sus asuntos en conjunto Buscando amantes, volando al cante Pensando en el después y labrarse antes delante Delante de su gente, cómete el desplante Vante grande, si intentas igualarme te confunde Por camino a la alambrada, con veinte granadas Acopladas a la espalda, estallarán en mil palabras Que valdrán cien mil imágenes, amor por los orígenes En un barco de papel y ahora es un portaaviones Veo cabrones elevar sus pretensiones Sin tener ni puta idea de sus prestaciones Son muy gorrones, quieren ser halcones y solo son gorriones Y si no te pones lo que pones, te pones tapones Ya sea abdito, corleones o alcapones Básate los cordones, y te fluego por incondiciones Fumo a pello en el ojo del huracán Creado por todo el aire que gastan cuando critican Que sepa, que la granca nunca va a ser menos Después de este redán pongo, salgan todos los truenos Soy el faro de este archipiélago, mi hermano Arrastro los navíos con mis labios a un triángulo Muchos estilos son prostíbulos Me siento subestímulo y con disimulo Le susurro al lóbulo, buscas estímulo Conozco un zulo, un rinconcito de mi blog En el que a todo flow anulo Richos nuevos manda a tomar por culo ¿Cómo? A tomar por culo Subura, figura, no da lugar sobornos hasta altura Insulza, basura, satura, mi aurícula Te vamos a calar Te estura, engañosa La tuya, la engrasco Con prosa Subura, figura, no da lugar sobornos hasta altura Insulza, basura, satura, mi aurícula Te vamos a calar Te estura, engañosa La tuya, la engrasco Con prosa Excusa, así entro en silencio En tu juicio Impropio, estropicio De tal antes limpio Curro mío es ocasional En vacaciones Del del ingreso principal Del que se come, vamos Descontextualizada Sigue mi mierda En la vía de acceso Contratada Ni un mínimo Espada Vida, diablo Tus llamas no me queman Miren un poco Observarán un rayo Ya no verán más Destellos en ello Los cobardes comen polla Aboyan mi bafle Cállense Espenso a disculpas Pero odio el miedo Entre acuerdos libres Del que dirá el populacho Tú y tu movida Ni se vende Ni se alquila Tranquila, inquietud La elección es un síntoma Cerebro, ese tipo de dudas No huyas, oh puta Mi combo no muerde Solo huyas Creando quemas Rompecabezas Matemáticas Curiosas palabras Haz de encaramarte A las ramas más altas De tu árbol No es el mío Ojo con eso Que es mi dominio Y suelo tener el mando Yo conducto toque sutil Caníbales contenidos ahí En tu área, tú Y aún así te puedo Y me contengo No paso Freestyle en el recinto Tu intento Te aviso estétrico Y simpático Digo esto y ya Me inserto en tu surco Que circo de cinco Primatejo ¿Quién sabe? Solo sé que es un buen siglo Pa' cogerlo desde niño Supura figura No da lugar sobornos a esta altura Insulsa basura Saltura mi auricular Te vamos a calar Textura Engañosa La tuya La engraso Con prosa Supura figura No da lugar sobornos A esta altura Insulsa basura Saltura mi auricular Te vamos a calar Textura Engañosa La tuya La engraso Con prosa Textura Gracias por ver el video.